Hola, soy Diané. Hola, soy Nathalie. Y hoy vamos a cantar El Padre Busca Adoradores. El Padre Busca Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre Busca Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aún mi carne te desea en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre Busca Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre Busca. Queremos ser aquellos que el Padre Busca. Queremos ser aquellos que el Padre busca Queremos ser aquellos que el Padre busca Y mi alma te anhela, oh, mi alma te anhela Y aún, mi ganas te desea Y mi alma te anhela, oh, mi alma te anhela Y aún, mi ganas, mi ganas te desea Abba, Abba, Tú eres mi Abba, Padre Abba Abba Y Tú eres mi Abba, Padre Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta Abba A ver si las oraban, al Dios vivo cantaban Los presos les vieron, todos allí estremecieron Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Aunque hayan dos o tres, comencemos a adorar Y las caderas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Abba